La Decada Nacional de Colegio de Enfermeros del Perú, doctora Josefa Edith Vázquez Ceballos, su Junta Directiva de los 28 Decanos Regionales, desde el momento de haber asumido la gestión que venimos trabajando, demostrando compromiso para la defensa de la profesión y el bienestar de más de 111 mil miembros de la Orden a nivel nacional. En estos momentos en que nos encontramos en emergencia sanitaria por el riesgo elevado de poliomielitis y sarampión, denunciamos y rechazamos la agresión física, verbal y psicológica sufrida por nuestros miembros de la Orden, quienes cumplían sus funciones en la actividad prioritaria de inmunizaciones. Este hecho ocurrió en la institución educativa Tupac Amaru II, ubicado en el distrito de Belille, departamento de Cusco. Ha producido la pérdida de 200 dosis de vacuna, perjudicando a una población importante de Cusco. Habiendo cumplido con los protocolos del consentimiento informado, nos preocupa que personas agresivas irrumpan en las instalaciones de un centro educativo y violenten al personal de salud. Exigimos a las autoridades del Ministerio de Salud brindar las garantías de seguridad a las enfermeras y enfermeros que se encuentran cumpliendo su rol de protección de la salud y prevención de enfermedades con las inmunizaciones en nuestra población infantil. Muy bien, finalmente ya el Colegio de Enfermeros de nuestro país demanda a las autoridades del Ministerio Público sanción efectiva a los autores de la agresión y pérdida de los biológicos, ya que los tienen identificados y tenemos la firma en conjunto.